El gobierno de la Ciudad de México y deportistas de alto rendimiento conforman una alianza con el propósito de hacer de la Ciudad de México la entidad más segura del país. Al presentar el programa Embajadores Sociales y Deportivos a Favor de la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló de este reto. No se puede hablar de disminuir la violencia, de disminuir la delincuencia, si no hablamos del rescate de los jóvenes. Todos los días nos reunimos en el Gabinete de Seguridad, el Secretario de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana hoy, la Procuradora, el equipo, la Secretaria de Gobierno y de verdad da una enorme tristeza ver cómo quienes son víctimas de la violencia o victimarios son jóvenes, muchos de ellos menores de edad o que no pasan los 29 años. En el Palacio del Ayuntamiento, la jefa del gobierno capitalino recordó que los jóvenes que caen en la delincuencia o en los vicios son olvidados. Cuando un joven abandona la escuela, se le culpa a la familia o al joven por haber abandonado la escuela, como si el joven fuera culpable y el gobierno o el Estado en general deja de atender al joven que abandonó la escuela, la secundaria, la preparatoria, la universidad, como si fuera un problema del joven o de la familia y no un problema de la sociedad. Shane Baumpardo afirmó que para su gobierno la educación, la cultura y el deporte tienen que ser un derecho. Que sea el deporte quienes lo saque de estas conductas que no queremos que existan en la sociedad. de acercarse a jugar un deporte o a practicar un deporte en vez de acercarse a la banda o al grupo que lo lleva a actividades delictivas. Y aquí el Consejo de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, a cargo de Salvador, pues ha hecho una excelente labor vinculándolos a ustedes, que son, pues qué mejores ídolos para los jóvenes de la Ciudad de México que ustedes, que pudieron salir adelante, que tienen en su haber una medalla olímpica, ser luchadores, que son los ídolos de la juventud de nuestra ciudad. Así que agradezco enormemente a Salvador y a todos ustedes que den la oportunidad de que puedan ser los embajadores de la paz. La jefa de gobierno de la Ciudad de México pidió a los embajadores sociales y deportivos su apoyo para realizar un sueño, las Olimpiadas Comunitarias de la Ciudad de México. Queremos que cada colonia de la Ciudad de México tenga su equipo de béisbol, de fútbol, de básquetbol, de voleibol, que practique distintas disciplinas de atletismo, box, luchas. Es decir, si cada colonia, cada barrio, cada pueblo de la ciudad logra hacer 3, 4, 5 equipos que compitan con las otras colonias de la ciudad y hagamos la final de las Olimpiadas Comunitarias en las mejores instalaciones deportivas que tiene la Ciudad de México, el Estadio Azteca, el Estadio de Ciudad Universitaria, el Estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México. Imagínense lo que significaría eso para las familias. Cabe mencionar que personalidades como Julio César Chávez, Atlantis, Mariana Labarvi Juárez, Mauricio Suleiman, Eric Terrible Morales y Carlos Mercenario, entre otros, forman parte de los 21 embajadores sociales y deportivos a favor de la seguridad y la justicia en esta capital. Con información de Araceli Rivera, Notimex.